Estamos reunidos justamente todas amigas, todas compañeras, porque queríamos despedir el año nosotras. Dentro de un par de horas tenemos una reunión de comisión directiva a las 3 de la tarde, donde vamos a decidir algunas cosas que nos parece que debemos resolver. Lo que sí les pido a la comunidad de acá, de Villa Clelia, no hay nada mejor que compartir y que vivir en compañía. Siempre digo lo mismo, para nosotros, para la gente de nuestra edad, de la tercera edad, lo más importante es vivir hoy y vivirlo acompañado. La soledad es muy mala consejera, por lo tanto hay que vivir no entre cuatro paredes, entre cuatro amigos, eso sí. Esto es lo más importante para nuestra edad. Así que chicas, levanten la copa y salud para todas. Feliz año, olvidémonos de todo y feliz año para todas.